...que le advertimos a Muñez que nos pueda titular. Habilitando Curuchet, se va mano a mano con el arquero, sensación de gol, Montoya, Curuchet, gol, 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 gol de Santa Fe, de Facundo Curuchet, que de pronto se encontró solo frente a Montoya, la primera la atajó al Patruso Vélezano y en la segunda no falló.